Chale güey, no mames, neta vas a abandonar a todos tus vales aquí en la peda por irte a aventar un palo No mames güey, por un palo Yo, ando cachando con el hocico caliente Subió la historia pa' que yo le ponga mente Cuando ando pedo a viento pa' los bien potentes Bien potentes, bien potentes Ando cachando con el hocico caliente Subió la historia pa' que yo le ponga mente Cuando ando pedo a viento pa' los bien potentes Bien potentes, bien potentes Perro pa' las perras, que perres y culotes Meli con profete, malco para que te azote Dale que se note, mueve ese rebote Room que es palo y nos echamos un palote Porque ando caliente y ya se nos dio Y se pregunta la banda, nadie nos vio Se ve que es cachonda, en corto se prendió Se ve que se la sabe, esa morra ya la vivió Ando cachando con el hocico caliente Subió la historia pa' que yo le diga mente Cuando ando pedo a viento pa' los bien potentes Bien potentes Camarón, pim, pun y gente En esa foto te ves wow Te ponen que je play Y tú contestas donde estás Te mamá ponerme pedo porque sabes que a transar El alcohol me pone bien cachondo Y eso te mamá me pide tibiri Y la doy tabara Después de la peda vamos pa' mi recámara Cuando ando pedo me siento como actor de sex Me extraigo el hocico caliente Y la verga también La cago y le mando mensajes a mi ex en face Y no ando hasta el culo Todavía ando dos a tres Como el alcohol puede poner los violentos A mí me pone caliente Quiero perder el alento No escuches a tu amiga Ella te tiene celos Y dice que soy malo es porque a ella no la pelo Ando cachando con el hocico caliente Subió la historia pa' que yo le ponga mente Cuando ando pedo a viento pa' los bien potentes Bien potentes, bien potentes Ando cachando con el hocico caliente Subió la historia pa' que yo le ponga mente Cuando ando pedo a viento pa' los bien potentes Bien potentes, bien potentes Porque Alex y Don Mix Te donan los hits Se juntaron los más viejos Ese es el profeta Yao Yao Con Sma, 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 Sma Smiley, oye, oye, Michael México en la zona, México en la zona Ese es el profeta Yao Yao SMILEY, Sma, Sma Y el Michaelito GG GG Barrio Fino Juego, Juego Sushi Llama a los bomberos Que esto se prendió Puro parrio fino Puro chacaleo Toma, toma Alexis y Tom Mix Alexis y Tom Mix Toma, toma, tra, 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 ellos lo saben que no están a este nivel.